Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, Leo. Gracias, Pablo. Gracias a todos y a todas. Saludar el enorme trabajo de todas las presidencias y vicepresidencias de todas las comisiones que nos llevamos adelante este intenso debate nuevamente en el Congreso. Celebrar que estamos una vez más debatiendo en la Cámara de Diputados la propuesta de la interrupción voluntaria del embarazo. Y es muy cortito, pero escuchando las distintas exposiciones me fui anotando cosas que me parece que tienen que quedar, por lo menos en el debate de la comisión, y que después volveremos a charlarlo, calculo yo, el día que lo tratemos en el recinto. Primero decir que estamos acá debatiendo en el Congreso de la Nación. No sé si se detuvo mi video. Perdón. Estamos acá debatiendo en el Congreso de la Nación. ¿Se ve ahí? Se te escucha mejor sin el video, Leo. Perfecto. ¿Ahora? Bueno, estamos acá debatiendo... Perfecto, se te escucha bien. Gracias, Pablo. Bueno, la tecnología no es una aliada. Bueno, estamos acá debatiendo, decía yo, en esta comisión, no por iniciativa de un sector político, no por iniciativa solo de nuestro gobierno, si bien nuestro presidente recogió el guante, se comprometió en campaña y dijo, vamos a llevar el debate al Congreso. Lo cierto es que el debate por la interrupción voluntaria del embarazo es un capítulo más de una lucha, de una larga lucha de los feminismos en nuestro país, que empezó hace muchísimo tiempo, a principios del siglo pasado, con las sufragistas por la igualdad en los derechos políticos, que tuvo distintos capítulos a lo largo de la historia. Me acuerdo, traigo a mi memoria, desde Eva Perón hasta las mujeres que resistieron a la dictadura, las mujeres en los movimientos sociales, nada más y nada menos que hace 17 años se creaba la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto es un capítulo más de una lucha de los feminismos en la Argentina por construir una sociedad más igualitaria, por construir una sociedad menos machista, por avanzar en la verdadera igualdad entre varones y mujeres. Y me parece que eso hay que aclararlo porque hubo algunos sectores que tratan de meter el aborto en la grieta, de que tratan de meter este debate en el River Boca, que no lleva a nada en la Argentina. Acá hay un debate que impusieron nuestras mujeres, que impusieron los feminismos, y que la política llega de atrás a hacerse cargo, a incorporarlo y a tratarlo para que en este caso, como decimos o como dicen las pibas, que sea ley. Después otro tema, ¿no? No debatimos aborto sí o aborto no. Esta es la realidad, ya nos cansamos de decirlo. Lo que estamos debatiendo es si siguen los abortos produciéndose en la clandestinidad, o si el aborto se hace en condiciones seguras en el sistema de salud pública, evitando que se mueran mujeres por la clandestinidad y por la falta de acceso a la salud. Y acá hay que hablar de la hipocresía de nuestra sociedad muchas veces. Todos sabemos hace mucho tiempo que el aborto es una práctica que se lleva adelante y muchísimo en la Argentina. Miren, yo milito en los barrios, y desde que milito en los barrios conozco historias de compañeras que tuvieron que abortar y que o perdieron la vida o perdieron la capacidad reproductiva por abortar en condiciones de clandestinidad y en condiciones no seguras. Pero también como transité la vida. Yo soy una familia trabajadora y en mi familia trabajadora cada vez que hubo que afrontar una situación de un aborto se pudo garantizar en mejores condiciones porque se podía reunir el dinero para pagar un aborto clandestino en una clínica privada. Y esto hay que decirlo así con todas las letras porque esto sucede y sucede todos los días. Y de hecho, las observaciones, la comunidad científica, los organismos internacionales, los feminismos nos dan cuenta de que hay miles de abortos por día en la Argentina. Miles de abortos por día en la Argentina. Nosotros somos uno de los poderes del Estado y tenemos que lograr hacernos cargo de esta problemática. No es un problema moral, es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública y el Estado tiene que legislar para proteger a esas mujeres. No es promoción, como dicen los antiderechos. Esto no es promoción. No se está promoviendo el aborto. Estamos garantizando condiciones. La contradicción que yo veo en los sectores que plantean que esta ley es promover el aborto es que son los mismos sectores que después se niegan a implementar la ley de educación sexual integral en las escuelas. O que se niegan a que se hagan consultorías pre y post aborto en las salitas de salud de nuestros barrios en las distintas provincias. Se niegan a que la información les llegue a la población y después también se niegan a garantizar condiciones de salud para que las mujeres o los cuerpos gestantes no mueran en intentos de abortos clandestinos. Entonces, ¿quién está defendiendo la vida acá? ¿Y quién no? Bueno, como decía, y para ir cerrando, yo creo que la política viene de atrás. Acá hay un movimiento feminista, los feminismos vienen impulsando muchísimos debates. En la calle lo vimos hace dos años y sin pandemia, millones de personas en la calle planteando la necesidad de que el Estado deje de clandestinizar. Que el Estado deje de empujar a la clandestinidad a nuestras mujeres y a los cuerpos gestantes. Que se haga cargo de incorporar esto al sistema de salud pública. Nosotros no vamos a obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Las mujeres o cuerpos gestantes que piensen, que crean por su religión, por su ideología, o por lo que quieran, no hacerse un aborto, no lo van a hacer. Y las personas que crean que sí lo quieren hacer y no tengan ninguna contradicción con esa práctica, lo van a poder hacer en condiciones seguras. Para cerrar, como arranqué este debate, insisto, es un debate que las pibas y los feminismos lo pusieron en la calle y lo conquistaron. Se organizaron para garantizar condiciones seguras de aborto clandestino. Y esto también, uno de los argumentos de los antiderechos, es que hay menos abortos clandestinos o menos muertes de mujeres por abortos clandestinos. Si bajó, yo creo que les debería dar vergüenza decir eso. Porque si bajaron las muertes en la clandestinidad del aborto, no fue porque el Estado reguló, o el Estado acompañó, o el Estado protegió. Todo lo contrario. Fue porque los feminismos construyeron redes de organizaciones que permitieron garantizar condiciones más seguras para que esas mujeres no se mueran. Ante la ausencia del Estado, la organización popular conquistó ese derecho y garantiza condiciones para que las mujeres no se mueran en abortos clandestinos. Los que estamos de atrás somos nosotros y nosotras. Los que estamos en deuda somos los políticos y las políticas. El que está en deuda con la sociedad es el Estado. Las pibas ya conquistaron ese derecho. Ahora nos toca a nosotros hacer los leyes. Que sea ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gracias.